La semana que entra está anunciada que siga trabajando de una manera híbrida y que el día 14, si las condiciones como se están dando ahorita, nos permite estar ya de manera presencial. Yo quiero resaltar mucho la labor de mis compañeros maestros que a pesar de las circunstancias y de todas las cosas que se puedan enfrentar, están ahí en la línea atendiendo. Nosotros que quisiéramos darle la atención a cómo se vayan presentando las cosas de una mejor manera todavía, pero bueno, las condiciones no están dadas. Auguramos que en esa medida de conciencia y sigamos cuidándonos, podamos estar en esa posibilidad de regresar el día 14, cosa que anhelamos todos los alumnos también. Y bueno, a nosotros nos facilitaría también muchas cosas en cuanto al trabajo. ¿Este posible regreso a clases sería ya totalmente presencial, como se vayan manejando mixto o híbrido, mejor dicho, hubiera un día uno? Bueno, precisamente la semana que entra es una particularidad que se da de esa manera. La intención es que todo se regrese el día 14, no se está hablando hasta ahorita el anuncio o comentario obedece a que, bueno, si las condiciones están, será el regreso. Así lo han anunciado el señor gobernador. Esperamos la parte oficial también que nos confirme, nos ratifique, dependiendo también las indicaciones que el sector salud, que es el facultativo para este caso, pues nos pueda permitir.